Movimiento es bueno, se mantienen los 40 kilogramos para el primer intento a plataforma Daniela Bejarano de Pastaza, quien dispone de un minuto, prevenida Alexandra Zurita de Pichincha. Movimiento es bueno para Daniela Bejarano de Pastaza, el mismo peso 40 kilogramos para su tercer intento a plataforma Alexandra Zurita de Pichincha. Ya el cronómetro está activado a un minuto, debe estar prevenida, pide más peso la deportista de Pichincha. Auxiliares, uno más, 41 por favor, viene a plataforma Carla Jama de Tunguragua, lista la barra para ella, cronómetro, un minuto, pero ella pide más peso. Por lo tanto, Daniela Bejarano de Pastaza es el turno a plataforma, también pide más peso. Viene entonces a plataforma Alexandra Zurita de Pichincha, tercera salida, cronómetro en marcha a un minuto, prevenida Carla Jama de Tunguragua. Auxiliares, uno más, 42 kilogramos, se detiene el cronómetro, 42 kilogramos, listos los 42 kilogramos. Vamos a plataforma Alexandra Zurita de Pichincha, cronómetro, continúa su marcha. Y nuevamente digo, está prevenida Carla Jama de Tunguragua. Movimiento es nulo, culmina con 39 kilogramos, su mejor marca al arranque. Auxiliares, uno más, 43 kilogramos, por favor, 4, 3, y viene a plataforma, segundo intento, Carla Jama de Tunguragua, que pide más peso. Será entonces el turno para la deportista Daniela Bejarano de Pastaza, plataforma, con 43 kilogramos, segundo intento. Cronómetro en marcha, debe estar prevenida Anaí Rodríguez de Guayas, está prevenida. Movimiento es nulo, auxiliares, uno más. El automático que será para la misma deportista, 44 kilogramos, lista la barra, a plataforma. Tercera tentativa, Daniela Bejarano de Pastaza, cronómetro en marcha, a dos minutos. Prevenida Anaí Rodríguez de Guayas. Pide más peso la deportista, por lo tanto, 4, 5, 45 kilogramos auxiliares. Viene Guayas, se prepara Guayas para su primer intento. Listo, los 45 kilogramos. Guayas pide más peso, el turno será para Carla Jama de Tunguragua, plataforma, tiene un minuto. Y debe estar prevenida Paula Álvarez de Imbabura, está prevenida. Cinco deportistas aún, pero lastimosamente dos tendrán que salir ya de competencia por las medallas. Movimiento es nulo. 45 kilogramos, se mantienen en la barra. Para su tercera y última salida, será la misma deportista, Carla Jama de Tunguragua, quien dispone. Dos minutos, reglamentario. Debe estar prevenida Paula Álvarez de Imbabura. Recordamos que aún nos resta todavía una tanda final. Luego de esta tanda de más de 76 kilogramos, damas más de 76 kilogramos en esta división, tendremos todavía una tanda final. Están transcurriendo los dos minutos reglamentarios de la deportista, Carla Jama de Tunguragua. A plataforma, Carla Jama de Tunguragua. Movimiento es nulo. Culmina con 40 kilogramos. Su mejor marca al arranque, la deportista de Tunguragua. 46 kilogramos auxiliares. Viene Imbabura. Imbabura presente con Paula Álvarez. A plataforma, su primer intento. Minuto al cronómetro. Debe estar prevenida Daniela Bejarano de Pastaza. Prevenida. Movimiento es bueno para la deportista Imbabureña. El mismo peso, 46 kilogramos. Viene Pastaza. Daniela Bejarano. A plataforma, tercera salida. Un minuto el cronómetro. Debe estar prevenida Paula Álvarez de Imbabura. Movimiento es nulo. Culmina con 43 kilogramos. Su mayor marca en el arranque. 47 kilogramos auxiliares, por favor. 4-7. Hay cuatro deportistas todavía. Cuatro deportistas. Qué pena que una tiene que salir y quedarse sin medalla. Plataforma. Segundo intento. Paula Álvarez de Imbabura. Tiene un minuto. Debe estar prevenida Anaí Rodríguez de Guaya. Está prevenida. Pide más peso Imbabura. 48 kilogramos auxiliares. Como lo he mencionado, hay dos, tres, cuatro deportistas. Y una de ellas tendrá que salir. 49 kilogramos. Segundo intento. 49 kilogramos auxiliares. 50, por favor. 50. 50, marca. Nuevamente lo digo. Este es el trabajo táctico de los entrenadores y entrenadoras. Ellos también una competencia aparte. En la parte táctica. Plataforma. Su primer intento con 50 kilogramos viene a plataforma. Anaí Rodríguez de Guayas. Minuto al cronómetro. Debe estar prevenida Paula Álvarez de Imbabura. En la parte táctico de los entrenadores. iguando todos. ... Movimiento es bueno. Guayas presente y ella dice, no, yo tengo que tener medalla, así que lo sabremos luego a plataforma Paula Álvarez de Imbabura para su segunda tentativa tiene un minuto prevenida la deportista de Guayas la llamada plataforma Imbabureña Paula Álvarez pide más peso auxiliares 51 kilogramos, uno más uno más, por favor, el cronómetro se ha detenido para la deportista Álvarez 51 a plataforma segunda tentativa Paula Álvarez cronómetro, continúa su marcha prevenida Anaí Rodríguez de Guayas y la Imbabureña dice yo también quiero esa medalla así que se hizo presente levantando ese peso el mismo peso 51 kilogramos a plataforma Anaí Rodríguez de Guayas que pide más peso por lo tanto 52 kilogramos auxiliares 52 kilogramos el tercer intento a plataforma Paula Álvarez de Imbabura lista la barra cronómetro 52 kilogramos pide más peso auxiliares pide más peso auxiliares 54 kilogramos una medalla es una medalla así que una tiene que salir de aquí ya sin clasificación viene a plataforma 54 kilogramos Anaí Rodríguez de Guayas lista la barra para ella Movimiento es bueno y momentáneamente tiene asegurada subir al podio en la deportista de Guaya pero viene todavía el turno de Paula Álvarez de Imbabura a plataforma tercera salida dispone de un minuto con 54 kilogramos en la barra nueva voz auxiliares 55 la imbabureña no quiere quedarse sin medalla así que ha pedido su cuerpo técnico 55 kilogramos lista la barra plataforma Paula Álvarez de Imbabura cronómetro a un minuto debe estar prevenida Anaí Rodríguez de Guayas no logra levantar y lastimosamente ella culmina con 51 kilogramos su mayor marca en el arranque 55 kilogramos 55 kilogramos 56 kilogramos auxiliares viene Cotopaxi Cotopaxi por esa medalla por ese primer lugar a plataforma Giovanna Mina de Cotopaxi minuto al cronómetro debe estar prevenida Anaí Rodríguez de Guayas Anaí Rodríguez de Guayas luchando por la ubicación oro plata y bronce y el movimiento es bueno y pasa a comandar ese primer lugar la deportista de Cotopaxi con 56 kilogramos la modalidad de arranque uno más auxiliares por favor 57 kilogramos la misma deportista viene a plataforma Giovanna Mina de Cotopaxi dos dos minutos el cronómetro y está prevenida la deportista Anaí Rodríguez de Guayas está prevenida 57 kilogramos es el automático la deportista de Cotopaxi nueva voz para ella a plataforma Anaí Rodríguez de Guayas para su tercera salida tiene un minuto la deportista de los registros de la provincia de Guayas debe estar prevenida la deportista de Cotopaxi 58 kilogramos de los auxiliares Guayas también subió su expectativa y viene Cotopaxi con 58 kilogramos a plataforma Giovanna Mina tiene un minuto el cronómetro representando la provincia de Cotopaxi pero ella pide más peso 58 kilogramos la salida será para Anaí Rodríguez de Guayas tiene un minuto la deportista de Guayas prevenida deportista de Cotopaxi nadie quiere esa medalla de bronce quiere medalla de plata así es 59 kilogramos por favor quieren esa medalla de oro y la de plata no quieren quedarse con la medalla de bronce así que ya los auxiliares están reglando 59 kilogramos Giovanna Mina de Cotopaxi a plataforma dispone de un minuto debe estar prevenida Anaí Rodríguez de Guayas 59 kilogramos esperando la deportista de Cotopaxi sí señores viene viene a plataforma Cotopaxi y desde aquí le decimos fuerza fuerza deportista sí señores sigue adelante la deportista de Cotopaxi en primer lugar momentáneamente 60 kilogramos auxiliares el trabajo de ustedes viene Guayas Guayas quiere retomar ese primer lugar con 60 kilogramos en su tercera y última tentativa nadie quiere ser tercera nadie quiere la medalla de bronce a plataforma tercera y última tentativa Anaí Rodríguez de Guayas sí señores muy emocionada la deportista de Guayas presente y logra ubicarse momentáneamente en primer lugar viene Cotopaxi a plataforma tercera y última tentativa pero ella pide uno más 61 con el empate pierde y Cotopaxi no quiere perder a plataforma Giovanna Mina tiene un minuto lista la barra para la deportista y esta es su tercera y última oportunidad de pasar nuevamente a comandar ese primer lugar sí señores y Giovanna Mina de Cotopaxi se presenta muy emocionada la deportista esa medalla nos vamos con la última deportista 70 kilogramos auxiliares y la pantalla me refleja intento de récord sí intento de récord se prepara Taira Castro Nazareno de la provincia de El Oro intentará batir un récord hoy en este último día de competencia de estos juegos nacionales de menores aquí en la provincia de Guayas a plataforma Taira Castro de la provincia de la provincia de El Oro tiene un minuto sí señores récord récord de juegos nacionales menores nuevo récord en este último día felicitaciones a la deportista y a su provincia y su cuerpo técnico y delegados segundo intento uno más auxiliares uno más ella quiere seguir sumando los récords 71 kilogramos el automático no auxiliares perdón 76 kilogramos ahora me refleja 76 kilogramos nuevo récord es para cerrar con broche de oro esta fiesta deportiva del ministerio del deporte ecuatoriano como son los décimo quintos juegos nacionales de menores a plataforma Taira Castro Nazareno los dos minutos reglamentarios el cronómetro está en marcha una vez culminados los dos movimientos pasaremos a la modalidad de envión inmediatamente viene a plataforma si viene a plataforma Taira Castro el oro y vamos a darle esa motivación que merece la nuevo récord en esta mañana sí señores nuevo récord para la deportista Taira Castro Nazareno representando a la provincia del oro nuevamente esas felicitaciones auxiliares uno más por favor uno más 77 kilogramos por favor 77 no 80 kilogramos estoy leyendo mal 80 kilogramos por favor 80 kilogramos aproximadamente 176 libras por favor intentará tripleta de récord el día de hoy esta parte final de juegos nacionales menores a plataforma Taira Castro Nazareno representando la provincia del oro el cronómetro continúa su marcha viene a plataforma la deportista orense y ese ánimo ese ánimo por la deportista sí señores tripleta de récord en estos décimo quintos juegos nacionales en menores por la deportista orense felicitaciones a la deportista su provincia su cuerpo técnico y por supuesto a los organizadores de esta gran y maravillosa fiesta deportiva como es el ministerio del deporte ecuatoriano hemos culminado la modalidad de arranque pasamos inmediatamente a la modalidad de envión 35 kilogramos y por supuesto por supuesto sin fallarme la memoria la federación deportiva provincial de guaya a través de su rector de este deporte roberto ibañez así que felicitaciones a los organizadores fe de guaya también y presente también la ecuatoriana levantamiento de pesas 35 kilogramos detenemos un momento de la competencia que se va a puntualizar nada más en la planilla un numerito que fue esquivo en la primera orden que impuso cuerpo técnico de alguna deportiva recordamos que tenemos todavía una tanda final la tanda final para cerrar con broche de oro esta maravillosa fiesta dos mil veintitrés décimo quinto juego deportivos nacionales de menores se está arreglando nada más un pequeño detalle informático y enseguida daremos treinta y cinco kilogramos a plataforma su primer intento denise brown de chimborazo quien dispone pide más peso la deportista auxiliares treinta y siete kilogramos por favor auxiliares auxiliares treinta y siete kilogramos viene viene a plataforma maite de la provincia de los ríos quien dispone de un minuto por favor un minuto debe estar prevenida también de los ríos asli murillo está prevenida está prevenida se mantienen se mantienen en la barra para el primer intento también de la provincia de los ríos asli murillo a plataforma quien dispone de un minuto este momento prevenida denise brown de chimborazo prevenida movimiento es bueno para la deportista el mismo peso se mantiene a plataforma primera salida denise brown de chimborazo tiene un minuto prevenida emily minda de imbabura la deportista de chimborazo ha hecho un pedido medio extraño en la planilla pero ha hecho cambio 37 kilogramos para su primer intento emily minda de imbabura ahora si está solucionado 37 kilogramos emily minda de imbabura debe estar prevenida denise brown de chimborazo está prevenida la llamada plataforma la deportista de imbabura emily minda de imbabura auxiliares 38 kilogramos 38 kilogramos 38 kilogramos por favor viene a plataforma viene a plataforma su primer intento denise brown de chimborazo tiene un minuto está prevenida emily minda de imbabura prevenida movimientos movimientos es bueno de Dennis Brown de Chimborazo 39 kilogramos auxiliares el automático que será para la misma deportista, 39 kilogramos listos los 39 kilogramos a plataforma Dennis Brown de Chimborazo tiene dos minutos y prevenida Emily Minda de Inbabura nueva voz auxiliares 40, 40 kilogramos 40 kilogramos a plataforma, primer intento, Emily Minda de Inbabura lista la barra para ella y el cronómetro ya se activa a un minuto, prevenida Maite Rea de Los Ríos prevenida Movimiento es bueno para la deportista 40 kilogramos se mantienen en la barra para el segundo intento a plataforma Maite Rea de Los Ríos tiene un minuto y prevenida también de Los Ríos Ashley Murillo Movimiento es bueno para Maite Rea de Los Ríos de Los Ríos el mismo peso 40 kilogramos segundo intento a plataforma Ashley Murillo de Los Ríos tiene un minuto debe estar prevenida Dennis Brown de Chimborazo Movimiento es bueno para Ashley Murillo de Los Ríos el mismo peso 40 kilogramos a plataforma segundo intento Dennis Brown de Chimborazo tiene un minuto debe estar prevenida Emily Minda de Imbabura prevenida pide más peso Chimborazo auxiliares uno más 41 kilogramos viene a plataforma Dennis Brown de Chimborazo cronómetro continúa su marcha y debe estar prevenida Emily Minda de Imbabura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Movimiento es bueno Para la deportista de Chimborazo Cuarenta y un kilogramos Se mantiene la barra Para el segundo intento Emily Minda de Imbabura Tiene un minuto Prevenida Maite Rea de los Ríos Prevenida Controlador técnico por favor Está llamando los miembros jurados Siempre atento por favor Detenemos la competencia momentáneamente Cuarenta y un kilogramos